que rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre fofo marquez así es amigos pues como muchos sabemos fofo marquez fue retado por marquitos toys omar chávez y el gordito arce recordemos que hace unas semanas o meses atrás el gordo arce en su cuenta de instagram subió un video donde omar chávez y marquitos toys le mandan mensaje a fofo marquez retándolo a pues a una pelea obviamente entonces empezaron a pasar una y otra cosa en el cual el día de hoy fofo marquez ya este molesto dice que los influencers nada más te dicen y te dicen y al final cuando los ajeras cuando le dices dale vamos a darle se niegan ya no quieren tienen miedo etcétera pues obviamente va indirecta a todos los influencers y incluyendo a marquitos toys recordemos que marquitos le respondió en un video también pero pues obviamente por una y otra razón hay problemas ustedes qué opinan al final de este vídeo déjenos sus comentarios a continuación les dejo el vídeo que publicó fofo marquez a sus redes y pues normalmente todos los influencers son así o sea dicen que sí a la mera hora pues nada o sea pero no más andan hablando ahí detrás de de las pantallas pero pues para que vean que no quede en mí yo le dije sobre es el día que quieras tengo aquí gimnasio en ciudad de méxico los dos somos de ciudad de méxico pero él está aferrado en barra ir al fight para agarrar la polémica de bailar al fight entonces si querías números ya te los pasé este qué horror la neta este medio cada vez me decepciona más y por eso luego cada vez grabó menos la neta es un medio muy tóxico para que la piensen si quieren ser influencers o sea tú me tiraste para pelear conmigo ya te dije que sí y ahora no quieres no mames y ya vi que el fiolín ya contestó a ver bro yo no sé tú pero yo la neta sí quiero llegar a algo en este deporte yo me parto la madre diario con boxeadores profesionales entonces la neta no voy a prestar para tus polémicas este de pagar números este y bueno pues amigos fofo marquez deja claro que él ya no quiere estar en polémicas ya no quiere estar en medio de todo esto en las redes sociales porque las redes sociales obviamente son complicadas en este caso pues obviamente también menciona que todos los influencers incluyendo al marquitos toys que obviamente pues él no quiso por una otra razón ya no se confirmó nada ya no se supo nada al respecto no sabemos pero díganos ustedes qué opinan a todo esto creen que le esté tirando a marquitos toys indirectas por la pelea déjenmelo saber en la cajita de los comentarios también de nuestro contenido ya saben si les gustó este vídeo déjanos tu like suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este vídeo yo me despido adiós